oscuro en la pantalla hola hola como estan? soy JaycoHP Bolito va a ser mi reportero hoy voy a cortar varilla vamos a amarrar varilla aqui y vamos a amarrar varilla para que vean como se amara la varilla es facil amarra varilla muchos dicen que es dificil no tiene chiste Bolito va a ser mi reportero vamos a hacerle celular a Bolito Bolito tenes celular? si, ahi esta para acá deja lo que se saca mientras me lo vas a tomar pero chica lo que voy a hacer lo que voy a hacer aquí hijo es conectar la pulidora aqui pero chica esta pulidora hijo asi como la de maquina este disco de pulidora no puede cortar la varilla sigo porque? porque este disco que ves aqui hijo es para cortar bloc si corto la varilla se chaparra el disco mira tienes que quitarselo si tu juegas el juego de Minecraft hay discos diferentes hay discos para cortar madera o es un solo no solo discos de musica porque en Minecraft debes de construir bloque por bloque conseguirlos pero este disco este es para cortar material este es para cortar varillas checa como se corta la varilla esta varilla la vamos a cortar para poner antenas si yo le pongo la placa arriba y que es lo que va a pasar se va a colapsar todo y se va a caer a ver como por donde le pongo la placa a ver como por donde le pongo la placa la placa va a ir arriba porque maquina va a ir arriba de los bloques mira checa ahorita lo que vamos a hacer hijo etc checa ya jalera mira pero antes de cortar la varilla pero antes de cortar la varilla me voy a subir para acá checa bien si yo me caigo me voy a morir apunta para acá así me voy a subir yo digo que vengas por aquí así 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 lo pongas así porque ahí me voy a subir yo checa bien si la gente te manda mensaje no le piques abajo porque aquí vas a finalizar nomás así checa me voy a subir si me caigo y me muero quiero que sepas que siempre te quise ok ajá bueno si me muero ya vale voy a tomar la medida checa bien si me caigo toma la medida no hagan esto ustedes en casa ni tu lo hagas hipogénico después morir no te distraigas no te distraigas así no es más probable me caigo no me quieres si me voy a caer porque no me quieres si me caigo hijo no porque crees que los hombres viven menos ah porque hacerlo a salvo en hilería o eso por eso viven mira bueno algunos se mueren por tonterías ya ves 2 metros 74 2 metros 74 2 metros 74 checa 2 metros 74 esta varilla apunta para acá así es checa checa hijo 2 metros 2 metros 74 mira lo voy a cortar de aquí checa bien hijo 2 metros 74 para que aprendan mira mira lo voy a cortar de aquí checa bien hijo papá no han comentado nadie eh no no ahora ahora esta la voy a subir por ahí arriba checa si no me caigo dale como ahorita así no 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 agarro así 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 nomás no le pongas el dedo aquí para que salga bien así checa bien como la voy a poner si me cae ya ya dices saludos a tu papá saludos saludos checa bien lo que voy a hacer me voy a subir a poner esta si me caigo si me caigo muero por la paz si me caigo muero por la paz ay hijo tengo miedo mi hijo checa bien me caigo mi hijo mi hijo mi hijo si me caigo muero es que me caigo muero es que no mueres pero feliz te ponemos aquí No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. más cuando está hecho con alambre, alambre recocido o con lo que sea, vas a darle la vuelta aquí, vas a romper aquí, vamos a hacer varios, ya tenemos uno, vamos a apretarla aquí, chequen bien cómo se hace esto, esto no tiene chiste, hasta mi niño lo puede hacer, dos, ahí va, tres, chequen bien, tres, chequen cómo se va a recocer esto, esto no tiene chiste, es un poco aburrido, pero al final de cuentas vale la pena, ahí está, ahí está, otro más, ahí está, ahora falta este, tienen que cortarlo con paciencia, esto es lo más aburrido, lo más aburrido de todo eso es esto, chequen bien, chequen bien, ahora, ahora lo que se va a hacer aquí es amarrar, vamos a ir amarrando, chequen bien, saludos a todos los que estén conectando, que quieren aprender este lindo tutorial, amarrando varilla, y poniendo varilla, poniendo castillos, poniendo cadenas, ok, antier me criticaron, Jayco, esa casa no le pusiste cadena, lógicamente no tiene cadena, porque la decilada de bloques lleva la cadena, hay personas tan ignorantes, analfabetas, que no saben realmente de oficio, tal vez tengas tu carrera, pero no sabe de oficio, no sabe lo que es la calidad, chequen bien, esto que ves aquí, se llama cadena, 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 eso se llama blog, eso se llama castillo, aquí viene la cadena, y va a ir un castillo ahogado adentro del blog, que es lo que se va a hacer aquí ahorita, lo que se va a hacer aquí ahorita, es que vamos a armar esto, chequen bien, no me falta caguama, que es lo que me hace falta, miren, yo no me drogo, yo no fumo, yo no tomo cerveza, esto, esto, esto si es vida, lo disfrutas, así, le quitamos el opote, le metemos esto así, dice Carlos, puro mugrero, mugrero será tu madre, será tus hijos, chequen bien, chequen, este mugrero, tiene alberca, tú de seguro Carlos, no sabes ni oficios, mira, pileta, chimenea, checa Carlos, callando cicos, checa, ya te callan los hijos, checa la fachadita, checa la moldurita que puse, mira Carlos, Carlos Morales Lozano, mugrero será tu madre, que te hizo a ti, que te hizo como un mugrero, checa, esto no es mugrero, eso se llama moldura, se llama vitropiso, es una torre, un diseño, que hice yo checa, checa, eso es un mugrero, no, entonces discúlpeme, discúlpeme usted, ahí tiene una alberquita, con su sillita, y su escalera, acaso es un mugrero, no, oye, al contrario, eso no es un mugrero, diseñar una barrita, diseñar todo eso, ok, tu mejor opción, así que espero tus disculpas, mugrero Carlos Morales Lozano, el mugrero, estamos esperando el mugrero de Carlos Lozano, a ver, Carlos, Carlos, ¿qué? Carlos, estamos pidiendo tus disculpas, a ver, discúlpate hijo mío, discúlpate, 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 aún estás a tiempo, estás a tiempo, a tiempo de disculparte, discúlpate hijo mío, por favor, miente, mientras él se disculpa, yo voy a, voy a amarrar, a ver, chequen cómo se amarra, ocupo el alambre, de la parte de acá, vamos a hacer esto, ahí está, agarramos lo que es, el alambre recocido, agarramos lo que es la varilla, así, hago esto, le doy vueltas, con las pinzas, le vas a dar vueltas, así le das vueltas, 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 y vueltas, ahí está, ahora, en la parte de acá, con otro alambre, le vas a hacer el mismo procedimiento, agarra la varilla, le vas a meter esto acá, y le vas a dar vueltas, chequen bien, le das vueltas, 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 y vueltas, después de que le das vueltas, vamos a voltear la varilla así, ahí está, para poder amarrar la otra extremidad, esa extremidad, se va a amarrar igual, la vas a agarrar aquí, por este lado, le vas a pasar el alambre, el alambre, vas a agarrar la pinza, y vas a hacer esto, lo agarras con las pinzas, fuerte, como hombre, saca el hombre que lleva adentro, y le das vueltas, vueltas, y ya, ahora en la parte de acá, la varilla que está acá, igual, mismo procedimiento, le vas a meter lo que es la, el alambre, vas a darle la vuelta, así, y ahora, hacer esto, ah, chinchero, ahí está, vuelta, 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 y vueltas, ahí está, ya vieron, así de fácil, ahora lo que se va a hacer aquí, es tomar la medida, cuál es la medida que se va a tomar, la medida que mide a lo largo, aquí, aquí, tenemos una extremidad, mide largo, aquí se va a cortar de, un metro, un metro cabeza, un metro cincuenta y ocho, un metro cincuenta y ocho, mide un metro cincuenta y ocho, vamos a cortarla de un metro cincuenta y ocho, cheque, un metro cincuenta y ocho, la que se va a cortar de aquí, un metro cincuenta y ocho, A ver, acá está Y acuérdate de esto La corta, la corta Y listo Ahora sí, vamos a ir armándola bien Aprendan bien Necesito que aprendan, a ver si se ve bien ahí Chequen bien Chequen bien Vamos a hacer esto Acá Esta va para la parte de acá Esta va para la parte Y de acá Y de acá Ahí está Ahora sí vamos a empezar a Amarrar estos extremos Y vamos a poner en la parte de arriba Para que vean cómo va a quedar Para la gente que aún no saben Amarra varilla Amarra cadena Esto se llama amarre de cadena Agarra más alambrito Vas a amarrarla aquí Con delicadeza Con fuerzas Con madurez Ya la amarré Saludos a Yanile González Saludos a todos los que se están conectando Para este medio de comunicación Las noticias que no se venden ni se doblan Las cosas como son Único medio de prensa Que se la rifa Que es el bañil Que es de todo Único medio de prensa Que va a ser presidente Ninguno compañero de medio de prensa Me llega a los talones Todos mis compañeros de medio de prensa Son un poco puñetines Con todo respeto Que usted se merece Claro Y usamos puñetines Porque tú no vas a pantallas Tú haces muchas cosas Que nadie hace Que viene siendo Practicar el amor al arte ¿Qué es practicar el amor al arte? Lo que yo hago Con respeto a todos mis compañeros Puñetines Con todo respeto A los que son puñetines A quienes le caen el saco Chinchero Ahí está Vamos a hacer esto Amigos Compañeros puñetines Porque somos Los compañeros puñetines Compañeros puñetines Somos los puñetines Somos los puñetines Si no ofender Aquí no ofender a nadie ¿Ok? Ya haya dicho ofenda Pues ni modo Nadie no obliga a que se ofenda Esto va para mis compañeros De los compañeros de prensa Que dicen que están bien preparados Pero solamente son reporteros Yo soy reportero Soy de todos Soy comediante Soy cómico Soy el futuro presidente Soy un hijo de Dios Soy todo, todo, todo en uno Ahí está Vamos a hacer esto Te imaginas un hijo de Dios Que sepa de todo De lo máximo Actualmente los hijos de Dios Que son pastores O así Los pastores no saben Lo que ellos hacen Los pastores solamente Predican la palabra de Dios Más no hacen lo que yo hago Que es trabajar Un pastor trabaja Con fin de lucro Porque él quiere diezmo Oye Quiero que me den diezmo Soy el pastor fulano De tal Deposítame diezmo Mientras yo predico La palabra de Dios Totalmente gratis Por amor al arte Es la gran diferencia Yo sé que muchos pastores Se van a enojar Es cierto Tú nos apantallas Tú trabajas gratis Y predica la palabra Totalmente gratis Sin fin de lucro Ahí está Ya tenemos esto Ahora vamos para la parte de acá Ahorita la vamos a subir En la parte de arriba Eso se llama varilla Varilla con anillo Es difícil hacer este jale Ahí está Ahí está Ya vamos a terminar Chinchero Le falta más dureza aquí Ahora sí vamos a voltear esto así Y vamos a darle Y la montamos ahí arriba Vamos a Hacer esto Se corta Ahí está Cortamos otro pedazo Cortamos Otro pedazo Ahí está Cortamos otro pedazo Ahí está Y ya quedó Ahora vamos a amarrar Las partes Más gruesas Que viene siendo Donde está la unión En la parte de la unión Es un poco complicado Ya que tienes que unir Esta parte de acá Con lo de la Con lo de los anillos Hay anillos que están A ver aquí Así Ya se le da la vuelta Y va a hacer esto Lo agarras Con las pinzas Le das vuelta Pero fuerte Fuerte Capriete Que arremangue Ahí está Ahora con esta Vamos a apretar La parte de acá Ya vieron Fácil y sencillo Tutorial J.K.H.P. Futuro presidente De Matamoros Tamaulipas Luego el estado Y la república mexicana Muy pronto Ahí está Ahí está Denle like Comparte Te voy a regalar Mano de obra El gato Y los voy a apuntar Para la rifa De grandes premios De ropa Y muchas cosas más Hoy es a las 5 La rifa de premios Es a las 5 Ayer no había mucha señal Si va a la señal Constantemente Y ahora ya no se va a la señal Ya sabe Lo que voy a hacer aquí Vamos a Amarrar acá Y acá Ya vamos a acabar La subimos Y no despedimos Tutorial J.K.H.P. Amarrando varilla Ahí está Dicen que cuando la persona Critican Es porque ellos están mal No se saben Coordinar De su conocimiento Se empiezan a atacar A la gente Criticando Que porque ellos No saben Tan puñeta Será eso Cierto Claro Un puñeta Siempre va a criticar A la persona Correcta A la persona Que realmente Le echa ganas Y prospera Un puñeta Siempre va a criticar Criticar Porque ellos No saben hacer nada Tan puñetines En cambio Yo Ya termino aquí Lo que voy a hacer Aquí es esto Lo que voy a hacer Aquí es meter esto Vamos a subir Esto acá Yo me morro Vamos a subir Ahí está Ahí quedó ¿Ya vieron? ¿Ya vieron quién es el puñetas? ¿Quién es el puñetas? El que me ofendió Conta la disculpa, espero la disculpa Del que me ofendió A ver, discúlpese Saludos a María, saludos a Javier Saludos a Argentina, dice Manuel Lucio Eres muy fácil, es que la gente Critica bastante Dice, es muy fácil Criticar, pero el que hace La lucha Así se aprende, claro La gente que critica, tengo una cosa María Son la gente que no sabe nada, por ejemplo La gente que me criticaron no sabe de oficios La gente que me criticaron ni carrera tiene La gente que me criticaron es porque les va muy mal En la vida, cuando una persona Critica a una gente, envía a una gente Porque ella está mal Así es cierto Jacob De hecho las personas que te han criticado Jacob Como cuando te quemen las redes Es porque la persona no tiene vida social La gente envía tu vida La gente te envía Que tú solo haces tus cosas La gente te envía Porque tú estuviste en la cama Que te metió en gobierno corrupto Y ahora el gobierno te respeta La gente te envía Porque eres chingón La gente te envía Porque eres un hijo de Dios La gente te envía Jacob Porque eres el elegido La gente te envía Por lo que tienes Te envía Por tu sabiduría No les envía Nada por lo que te critican ¿Cierto o falso? Claro Jacob Gloria a Dios Aleluya Amén Mañana en la predicación Saben que aquí llevo Hoy Llevo de Dos mil que Dos mil seis Antes de que naciera Carlos Yo ya había comprado la casa Cuando tú te escondías Bajo la falda de tu madre Yo ya tenía aquí la casa La compré en el dos mil siete ¿Te imaginas? Estamos hablando De hace dieciséis años Que tengo con esta casa Esta casa Dieciséis años Que no se me ha caído Dieciséis años La casa ¿Te imaginas? Ya dieciséis años Ya es Ya es una Ya es algo Ya estoy empezando Enjarrar Checa bien Dieciséis años Ya vivo con la casa De dos mil siete Ya estamos Dos mil veinticuatro Compadre Muy pronto Voy a llevar veinte años Con la casa Veinte años Y no se me ha caído Para nada Veinte años Con la casa Y no se me ha caído Ni cuarteado Mira Ya enjarré Compadre ¿Se acuerdan que estaba Chueco? ¿Cómo enderezaste los bloques Con enjarre? El enjarre Te tapa todo Checa el enjarre Checa el enjarre El enjarre Tapó todo El enjarre Le checa la pared Derechita la pared El enjarre Tapó El bloc chueco Tú podrás estar bien guapo Hermoso por fuera Guau Está bien guapo Pero por dentro Puede ser de lo peor Una víbora Traidora Traidor León rugiente Serpiente antigua De las tribulaciones Será de lo peor Pero por fuera Eres un ángel Caído del cielo Chequen bien ¿Ya vieron? Ahora sí Vámonos Espérame Déjame Desconecto esto ¿Qué te sale la parte oa? No, no 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 agua que te caigas, agua, 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 agua agua cuidado, cuidado, cuidado agua, cuidado, cuidado ahí voy para abajo, ahí voy para abajo ay mi hijo se me va a caer el quintero, mi hijo Con cuidado Ya nos vamos a ir para el otro caso ahorita Ya está listo Ahí voy Vamos para abajo, los voy a apuntar Ya mi hijo se bajó para abajo Ahí voy, ya bajaste todo Vamos a jugar unas cosas Moraleja, nunca critiques a una persona Que esté fea como yo por fuera Pero por dentro soy un pan del cielo Si es cierto, oye que tú estás feo, estás horrible Estás para el perro, nadie te hace caso, nadie te apela Pero tienes un bonito corazón Tal vez tu casa esté chueca por fuera Pero ya cuando tú le encarras cambia Cuando tú aceptas a Dios en tu corazón Dios te transforma Aquí está un ejemplo, chequen la pared toda fea Chequen, está fea la pared, está podrida Porque tiene el diablo por fuera Tiene el diablo metido Pero cuando esta pared acepta a Dios Un ejemplo, cuando la pared acepta a Dios en su corazón Dios te transforma Dios transformó la pared, mira ¿Cómo está la pared? La pared está derechita Porque la pared aceptó a Dios Así tú, persona que critica Mira, tú no tengas miedo en tu corazón Tú estás todo chueco Estás horrible Estás para el perro Pero cuando aceptes a Dios en tu corazón Dios te va a transformar Dios te va a dejar derecho a su perfección A su semejanza ¿Cierto o falso? Chequen bien Chequen Así las personas criticonas Las personas criticonas Dicen, no sirven para nada Para nada, para nada y para nada No tienen vida social No tienen una buena vida No saben de bañilería No tienen ni carrera Andan trabajando ahí de ropa vejeros Andan trabajando ahí pidiendo Dinero, dinerito O sea, quieren toda bandeja de plata O sea, no es fácil Les voy a enseñar la casa por fuera Cómo está la casa de Chingonuana ¿Ok? Y no se ha caído de 2007 ¿Qué onda? Aquí ando trabajando, chinchero Sí, ya me voy para la otra casa Porque me están reportando Que se metió otra parejita Uno de los departamentos Así, chaqui, chaqui ahí Es que tienen la puerta abierta Los renteros entran como si nada Pero como dejan el portón abierto La gente sabe que no vas a hacer Y van y entran Empiezan a hacer el delicioso ¿Pero me invitaran? Ya pues de cámaras Ahorita voy a checar las cámaras Sí, para las olas Voy para allá ahorita Ay, ya, ya no, bien bofeado Bofeado, chinchero Miren Chequen mi cantón Esta pared estaba toda chueca Estaba más chueca Estaba horrible Estaba horrible Todas, horrible Estaba toda chueca Y miren cómo me quedó ¿Dónde están los chuecos? ¿Dónde están los chuecos? No, viejo, no No se chueca la pared Chequen la pared ¿Ven la pared chueca? ¿La ven chueca, no, Jacob? Esa pared no está chueca Estaba chueca al principio Pero yo enderecé los defectos Enderecé con el enjarre Enderecé con el vitropiso Chequen el defecto Y chequen aquí otro defecto En la parte de aquí Se me abrió Se me abrió el castillo Pero chequen lo que hice el diseño Le puse una tipo sillita Chequen aquí el diseño Cuando se me abrió la cadena Aquí el castillo Dice, pues, aquí sirve como pasillón Echando el pared y se aprende Dice esto, mira Te sientas Chinchero Chinchero Estoy muy bien Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios cuando estuvo aquí en la tierra, Dios fue crucificado. Dios fue también, le dijeron cosas de mente, blasfemo y Dios era Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a pesar de que a Dios le dijeron cosas, Dios nunca perdió la esperanza de que era Dios, pero murió crucificado en la cruz del Calvario. ¿Y ustedes critican a un hijo de Dios? Déjenme lavo las manos. ¿Ya está listo, bolito? Búscalo. Está ahí en el clóset, checa aquí en el cajón de ahí. Allá, en el cajoncito. Todo lo que compartieron quedan apuntados dos veces para la rifa de ropa más de rato. Hay más de rato la rifa de ropa. Ya, bolito, ¿estás listo? ¿Ya? Bueno, deja por el foco ya para irnos. No se traería nada. Ahorita los voy a apuntar para lo de la rifa. Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Venido más tarde, voy a ver si bolito... Bueno, si más tarde me lo traigo para acá. Vamos, bolito. Cuídate, bolito. Vamos. Vamos a checar si la señal se va. Si se va la señal significa de que el internet está... No hay datos, sí tengo datos, pero lo que pasa es que se estaba lleno mucho de la señal ayer. La red del CEL-E-A-21 fue un cajón, cayó aquí en Matamoros y por eso no había mucha señal. Y por lo mismo no pude hacer la rifa ayer porque se nos iba la señal. Párate, déjale a... ¿Puede que se va? Sí, espérame, déjale a poner al niño. ¿Qué bonito? Bolín, no le abraza que yo te diga, ya. Ahí está. ¿Está viendo un like o qué? ¿Eh? ¿Ustedes un like? Sí, un like cortito. Dale. ¡Agui, gui, gui, gui! ¡Agui, gui, gui! Silen, a ver, dale. Hola, hola, ¿cómo están? Soy J.K.H.P. ¡Agui, gui, gui, gui! Saludos para todos. ¡Muang, muang, muang, muang! Saludos para Cristal. Saludos para Cristal. ¡Adiós, Cristal! ¡Agui, gui, gui, gui! Que es bien tóxica. No seas tóxica, Cristal, chinchero, aquí. El chabón está trabajando y trabaja como burro. En el sol. En el solazo para llevarte el pan de cada día. Debería dar un masaje así, chijote, chijote. Yo ya quisiera que me diera un masaje también. Le van a dar un masaje chijote, que es mi vida. No tienes una prima o una amiguita que se acomodo conmigo ahí en tesorería. También a tu viejo. ¡A los dos, don, preci! Dije entre 18 a 30, que no pase más. Ya está. ¡Agui, gui, gui, gui! Bueno, ya me voy para la otra casa. ¡Vale, gui, gui, gui! No, vemos, ven. Eh, porque voy a amarrar varilla mañana, pasado mañana. Ya para echar la placa toda junta. Ah, ya vamos, masierro y todo. Sí, de ahí quiero hacer un cuarto piso, pero en el cuarto piso quiero hacer un cuarto pequeñito de 3x3 con una cúpula de cristal gigante. Para mirar las historias con la tóxicaína. Ah, voy a agarrar para arriba. Ya, mira que buena. ¿Ahí te voy? Sí. Ahí está. Saludos a todos los que se estén conectando. Ya nos vamos. Ya se fue entre bolis. No te olvides nada. Vamos a prender el aire. Ya prendí el aire. Vamos a poner la música chidota. Pongo la música que me gusta. ¿O no? Vamos a ver si la señal se va. Recuerden que la señal estaba fallando de la red. Vamos a apuntar primero a la gente que compartió. Es para la rifa de la ropa, ¿ok? Ya compartió Yanilet. Te voy a apuntar 3 veces, ¿ok? Yanilet 3 veces, checa bien. No, Yanilet 3 veces. Si tú ganas, ganas. Checa bien. Yanilet. 3 veces, ¿sabes Yanilet? Mira, 3 veces Yanilet para la rifa de ropa de más tarde a las 5. Yanilet. González. Otra vez. Yanilet. González. Otra vez. Yanilet. González. Voy a ir a depositar la pensión del niño también. Aquí de aquí. Yo te voy a decir una cosa, Edgar. Aquí llevo de 2007. Antes de que tú nacieras, yo ya había comprado la casa. ¿Qué onda, mi chavo? No, hombre, ya sos viejo. Entonces, ya sos viejo. La casa, así como la ves, ya llevo años con la casa. ¿Y nos ha caído? Sí, o sea, como un espuente baboso de 20 años me va a explicar a mí, que se va a que es la casa. La casa ya llevo de 2007 con ella cuando la compré, compadre. O sea, como una persona que tiene 15, 20 años, 30, a lo mucho, me va a explicar a mí, que ya son más experimentados que ustedes. O sea, o sea, o sea. Hello, Ubi. Creo que ya te pido hablar. ¿Ya habló? Ah, bueno. Ahora sí, vamos a dar la vuelta por aquí para ir a la avenida del niño, ¿ok? Chequen bien. Así como es mi casita de 2007. Ya agarré los datos. Miren, mi casa. Mi casa estaba como esa chiquita. Estaba así de infonavit. Yo, cuando compré mi casa al contado, hace 17 años. Chequen mi casita, así estaba chiquita. Y chequen ahora el edificio. Chequen el edificio que me cargo. Miren, caso nonón. Caso nonón. Llevo de 2017 y no se ha caído. Llevo 17 años con el cantón y no se ha caído. 17 años. Chequen bien. Así que, ¿quién va a saber más? Yo, que soy un arquitecto profesional, que sé más que ustedes, o unos escuincles babosos que apenas nacieron hace de 2000 para acá, del 90 para acá. Con todo respeto, chequen bien. Chequen mi edificio. Chequen el edificio. No es para ofenderlo. Si no, que la gente tiene que ser cierto. Y el conozco está caído de 2007. Esta casa lleva de 2007 y no se me ha caído. 2007. 2007 construido y no se me ha caído para nada. Así que ya saben. A criticar a otro lugar. Que aquí se equivocaron de página. ¿Ya no se va la señal, hijo? O sea que si voy a poder transmitir en plaza fiesta para regalar ropa. Dejó en los campos allí que no había señal. Ahora sí va a haber señal. ¿Y si pongo música o no pongo música? Vámonos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Se cruzó la pecera por ahí. Me tocaba a mí. Vámonos para la avenida del niño. Dejá pongo música. Ahorita instalo el Wi-Fi, el Bluetooth y pongo la canción que me gusta, hijo de. Pongo la música. Ahorita pongo la música coreana, aguantame. Dejá bajo el Bluetooth. Ya la puse. Tancol, tu mejor opción. Tancol, Tancol. Que comience la fiesta. Esta otra es la música. ¡Gracias! 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 ¡Está fuerte el sol! ¡Fuertísimo el sol! A las 5 de la rifa de ropa gratis de la Poutique Dale, dale Ya me despido De rato hablamos, adiós 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 Ahorita los apunto Saludos a María Aguilar A ver María Comparte Aquí te apunto Para la rifa de más ratito La rifa es a las 5 A las 5 de la rifa Yo apunto La rifa es a las 5 de la rifa La rifa es a las 5 de la rifa